Larín, yo ya me voy, ahí dormís el niño Sí, mamá Pito, Pito Bueno, tengo que dormirlo, es la única manera para salir con mis amigos Mucho, mucho más tarde Al fin se durmió, hoy es mi momento de irme ¡Qué fácil fue dormirlo! ¡Ay no! Lo que faltaba, me está doliendo el estómago, me hizo daño la comida Pero es un pedito, me lo voy a tirar suavecito